Música Baby yo te ando buscando Solo queda el recuerdo hacia ti Si no sabes si puedes Si puedes volver junto a mi Así lo aguanto mas Estar tanto tiempo sin ti Y a veces que yo hasta pienso Que pienso que voy a morir Yo quisiera detener el tiempo Solo el recuerdo de aquellos momentos Que vivimos tu y yo cuando hacíamos el amor Y perdíamos el conocimiento Solo me quedan ilusiones de amarte Por favor vuelva pronto que yo no puedo olvidarte Pienso en ti cada segundo y no se como borrarte Le pido a Dios que me deje tan solo tocar Siempre tuve una esperanza de volver a verte Me pregunto si es que nunca supe complacerte Llevo un vacío por dentro y no se como llenarlo Abandonado me dejaste y no se como olvidarte Pero algún día chica yo te olvidaré Y de mi mente yo te sacaré Eso es lo que espero y le pido a Dios Que me ayude a olvidar todo este dolor Y es que yo lo daba todo por ti Y te entregué mi corazón Pero tú lo pisoteaste Tú eras todo lo que pasaba por mi mente Y un día Quisiste abandonarme Te ando buscando Dime por qué te fuiste sabiendo que te quería Y mi corazón rompiste Pudiste Darme una explicación Eres una descarada por jugarme esa traición Sabes que yo te amaba y estaba oficiado de ti Parece que no te llego El amor que yo te di No dormía pensando en ti ¿Por qué me pagas así? Sé que el tiempo va a sacar El dolor que siento aquí En mi corazón Quizás tenga la razón Pero yo te ando buscando No ven dame una explicación Dime por qué sin darme cuenta Termino esta relación Yo daba todo por ti ¿Por qué me pagas así? Es más te digo algo No quiero saber de ti Ya no te quiero ver Sé que no vas a volver Pero siempre ten presente Soy el abuelo BJ Pero siempre ten presente Soy el abuelo BJ En psicólogos En sentimiento de calle Juggie produciendo Es duro La melodía urbana Brocha Abuelo BJ Sentimiento callejero Meca Sabe que lo que es y daddy Oye mami No te preocupes Que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Pronto te darás cuenta Que perdiste el amor De tu vida Papi activao Que ya sabes Que lo que es conmigo Juggie producciones